Mi nombre, Gorrión Méndez Aforma Loquendo. Les revelaré la verdad de Talkin Angela, la aplicación para Android, de la muerte. Se especula hace años sobre el pedófilo detrás de esta aplicación. Y sobre el caso de un niño de 7 años de edad que vivía y a la vez desapareció en Dallas, después que su madre había descargado la aplicación de Talkin Angela, un pedófilo atrapa niños para comercializar con ellos en ciertos puntos, los pedófilos usan a Talkin Angela para atrapar a los pequeños. ¿Cómo lo hace Talkin Angela? Pues lo que hacen en esta aplicación es robar datos personales desde Android y los extrae base a funciones de informática profesional. Sin embargo lamento decepcionarlos, porque Talkin Angela el rumor que circula en internet del supuesto pedófilo de extras de Talkin Angela es falso, así es, como lo oyen, es falso, no hay una persona detrás de Talkin Angela en este caso, Uslers.com quiso parodiar la histeria que hay en torno a Talkin Angela, sobre la que surgió un falso rumor que vinculaba la apps con redes de pedofilia. Sin embargo eso lo llevó a traer consecuencias graves de producir a los niños un extremo miedo e incomodidad Talkin Angela, todo porque la coqueta gatita que protagoniza el juego realizaba preguntas íntimas, llegando incluso a afirmar que tomaba fotos secretas de los niños pero no es verdad, no solo eso, hubo rumores, como el de Eli Moreno, que aseveraban que varios niños habían desaparecido después de usar el juego. Por su parte, los creadores aseguran que es imposible que haya una persona detrás de la protagonista. Así que mis queridos amigos ahora saben la verdad del caso, tal que manje la aplicación Android. Y que solo Yoho Rion Méndez les revelo la verdad para que no se crean de otros que dicen lo contrario, espero les haya gustado, suscríbanse, denle like, comenta, y nos vemos en poco tiempo, este video fue hecho por mi. Gorrión Méndez a forma loquendo.